¿Qué tal jóvenes universitarios y profesores también de esta institución? Me permito hacerles una invitación para que nos podamos reunir en todos y cada uno de sus departamentos a través de una serie de asambleas que me voy a permitir solicitarle a los directores de SUDEIS. La intención es dar cumplimiento a uno de los derechos fundamentales que tienes como ciudadano mexicano y es el del acceso a la información. En estos momentos creo que la institución pasa por una situación muy crítica donde debido a una serie de acciones que hemos tenido que tomar nos vemos sometidos a una serie de críticas y de presiones todo en contra del desarrollo de nuestra institución. Yo quiero decirte que hemos tenido logros que vamos a demostrar que todas las acciones que hemos emprendido son en beneficio de la institución pero no en un beneficio momentáneo sino en un beneficio a largo plazo. Queremos dejar una institución muy sólida, bastante renovada y ojalá seamos capaces de dejar muy claros los objetivos de para qué fue creada esta institución. Algunos hablan de errores y habrá que reconocer que sí los tenemos. Uno de los errores quizás ha sido que no he tenido la suficiente fortaleza como para detener a todos aquellos que están abusando del presupuesto universitario. Nosotros hemos lanzado muchos programas de apoyo académico en investigación y sin embargo se nos han colado algunos que no son ni académicos ni investigadores y a lo que me estoy refiriendo es que sus resultados no están impactando en la formación integral y mucho menos en aportar soluciones en el campo. Por lo tanto, nuevamente te invito, tienes derecho a informarte, también tienes la responsabilidad de actuar y como estoy enterado que voy a ser sometido a un plebiscito entonces yo te hago el llamado de que te unas a la defensa de esta institución tan noble que le ha dado la formación profesional a muchos mexicanos que no podríamos hacerlo sin esto, esta ayuda que aquí nosotros podemos recibir. Muchas gracias.